se filtra el formato del mundial 2026 104 partidos según el new york times prestigioso periódico estadounidense el mundial de américa del norte de 2026 ya tiene formato definido y próximamente será anunciado de forma oficial según la información de la fifa ya ha decidido que el próximo mundial lo formarán un total de 48 equipos y se jugará un total de 104 partidos a lo largo de 40 días este cambio supondrá un incremento de 24 partidos con respecto al actual formato lo que supondrá que los dos finalistas deberán jugar un total de 8 partidos en vez de los 7 actuales de confirmarse estos cambios el mundial 2026 se convertirá en el torneo más grande y más largo de la historia del fútbol de selecciones todo apunta a que el nuevo formato será aprobado este mismo martes en el consejo de gobierno de la fifa no olviden suscribirse comentar y darle like a nuestro contenido somos adn vino tinto y les enviamos un abrazo de gol